Y yo, yo, yo me baile así, y yo, 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 yo me baile así Quiero saltar que tienen una alta duración porque son hechas a mano, son de lona y tienen suelas antideslizantes, de caucho natural, que como siempre, agarran con garro Chino, y también tenemos para esta temporada escolar la Super Tigre con punteras reforzadas Mira que reforzadas está Está fuerte, está fuerte, claro que sí, claro que sí, está muy fuerte, muy fuerte, muy bien Ahora sí, lo máximo es para estas las Tigres, para estar seguros en el cole y sobre todo con estilo, caminas con tu estilo, claro que sí Es fácil adquirirlo, chicos, o ingresen a www.zapatidastigre.com, haz tu pedido con un solo piso Además, para pedidos al por mayor, llama al teléfono 434-2666 Gracias, Zapatía Tigre ¡Zapatía Tigre! Gracias, Zapatía Tigre Les cuento, les cuento, mañana, mañana vamos a estar con Jason Day Bueno, ya hoy día, hoy día que se estrena la película, vamos a ir a algunos cines Y hoy nos vamos a, hoy a las 6 de la tarde, vamos a estar, para que la gente entienda claro, ¿no? Hoy jueves 5 a las 6 de la tarde, vamos a estar en Ventanilla, en cineplanes de Ventanilla Vamos a firmar autógrafos a la gente que vaya a ver la película Así que estaremos Jason Day, Christian Rivero, a lo mejor se suma alguien más, a lo mejor va a haber tortillas, no sé Y este humilde servidor, estaremos ahí para firmar los autógrafos y ver con la gente la película A ver qué pasa, vamos a entrar al cine a ver la película Muy bien, ¿qué dicen? Si quieres quemar 600 calorías por hora, 600 calorías por hora, ojo, sí Manuela llegó a puro hot yoga Me había hablado, ¿sabes quién eres? Creo que Tatiana Steng Está de moda Ella en Madrid iba, cuando llegó no había, es como yoga pero como en un sauna Sí, es en un saulón a 38 grados Chino, ya me sorprende mandarle, ya está hot, ¿no? Es su cumpleaños Es su cumpleaños Es su cumpleaños El regalo, el regalo Tengo derecho Oye, pero una experiencia, ¿y ahí qué? Baja de peso bien rápido, ¿qué? ¿Qué onda? Claro, es puro, puro sudor y eliminar toxinas, ¿no? Entonces es muy bueno para bajar de peso también Muy bien, Manuela en su cumpleaños hace dos notas, ¿ves? Muy bien ¡Adiós! Hoy nos adentramos en el mundo del hot yoga Nos recibe un cuarto a 38 grados y un grupo de chicas dispuestas a sudar la gota gorda Cuéntame, Alexis, un poco sobre la infraestructura de este salón de yoga Ok, acá tenemos arriba los paneles, son paneles infrarrojos Este es el luzificador, descontrola el nivel de humedad Este de acá es lo que limpia el aire ¿Cuántos grados estuvimos durante la clase? 38 grados Es una temperatura adecuada, ¿no? Te ayuda a desintoxicarte de forma segura Los que están aquí son los mat Ponemos acá el mat de yoga, pones tu toalla, tu agua Y haces la postura de forma segura Estoy ahogada de calor, empapada de sudor Todavía me queda media hora Vamos a ver si no me desaparezco Te da los beneficios del yoga, que es lograr el equilibrio, la paz mental Y el calor, ¿cuál es el efecto específico que tiene? Bueno, el principal es desintoxicarte, eliminar todas las toxinas Allá debe estirar los músculos, tenemos de principiante avanzado Las clases son multimivel, o sea cualquiera puede venir a hacer una clase de yoga Puede llegar a quemar 600 calorías en una clase que es... 600 en una hora En una hora Bueno, la clase ya termina Como pueden ver Soy una sola ducha de puro sudor Me siento renovada He botado toda la mala energía Me he relajado Y ahora sí me voy a dar una ducha Porque tengo que regresar y rico no de volver Uy, es una experiencia bacana Uy Creo que voy a ir A ver si... Para ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se encarga? ¿Por qué? ¿Verdad? Me entiendo su... Pero vas a ir de verdad Me entiendo su luz a su carro O sea, no, yo no puedo hacer mi hijo Yo, ahí Verdad Con las muchachas Hacer mis... Mis posiciones ¡Ah! ¡Ah! Preparado para sudar ¿Pero me paro yo con mi botellita de agua? Yo no... Reduce, reduce A... A crossfit mejor hago eso, más tranquilo ¡Ja, ja, ja! Está bacán, está bacán Muy bien, vamos a un corte Comercial, venimos con más Todavía en la batería ¡Ya volvemos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!